La vida le pone encrucijadas al camino Es solo un episodio muy cortito Se espuma, solo aprendemos cuando vamos de salida La vida me dio oportunidad de conocerte Y de creer en Dios y en los milagros Tenerte La vida hay que librar todos los días La batalla no te perdona la felicidad Si ganas y hay que pagar la felicidad La vida te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Amo de corazón La vida La vida Los días La batalla no te perdona la felicidad Si ganas y hay que pagar la felicidad La vida La vida Te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Y amo de corazón La vida 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 Gracias por ver el video